Hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con ustedes, el chef Daniel Varela del Instituto de Reposterioridad y Gastronomía y, por supuesto, el arte de hacer algo. Antes de comenzar con nuestra clase, es muy importante mencionarte algunos puntos importantes, como qué tipo de colorantes podemos encontrar en el mercado. Los primeros son los colorantes en polvo. Generalmente, estos se fabrican a base de sodio. Por lo tanto, cambia el sabor de nuestras elaboraciones o nuestras creaciones. No te lo recomiendo tanto para la repostería, te lo recomiendo más para pigmentar algunos líquidos porque con este tipo de productos nos dan muy buenas intensidades y tonalidades. El segundo tipo de colorantes que puedes encontrar son los colorantes vegetales líquidos. Estos sirven también para decorar o pigmentar diversos tipos de postres, cremas, masas, entre otros. Solo tienes que tomar en cuenta que es un colorante líquido, por lo que en muchas de las ocasiones y en las preparaciones o las elaboraciones que realices, cambiarán la consistencia. Te recomiendo que este tipo de colorantes los utilices más cuando no cuides una consistencia tan densa o no te importe que la consistencia vaya a cambiar a incorporarle el color. Podemos también encontrar los colorantes en pasta. Este tipo de colores tienen mayor densidad y generalmente se utilizan para pigmentar distintos tipos de cremas y preparaciones. Utilizando también técnicas de decoración en pasteles, por ejemplo, óleo o acuarela. Hay un punto que no es tan favorable para la gente que vive en México. Generalmente estos colorantes en pasta no son tan fáciles de conseguir. Sin embargo, nos da muy buenos resultados. Y por último, los colorantes vegetales en gel, que son mis favoritos, ya que este no nos cambia la consistencia de los productos. Al momento de pigmentar algún betún, sigue estando igual de firme al agregarle este producto o este colorante. Estos colorantes vegetales en gel también se pueden cambiar de consistencia. Es decir, podemos volverlos líquidos agregando un poco de agua, algún destilado o alguna esencia para aplicar sobre los productos como el fondant, por ejemplo. Este colorante es muy fácil de conseguir en tiendas de repostería. Te recomiendo utilizar buenas marcas, ya que te darán un mejor resultado. De acuerdo al tipo de marca que utilices, será la intensidad y la tonalidad que vas a poder encontrar. En esta ocasión, trabajaremos con la marca de Mabaker & Chef, que es una empresa mexicana que me gusta mucho. Dividiremos los colores de dos maneras. Comenzando con los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y por este lado, también tenemos el color negro y el blanco. El color negro y el blanco se consideran o se clasifican como colores neutros. Y por este lado, nuestros colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo, se clasifican en dos colores cálidos, que generalmente es los colores rojizos, amarillos, naranjas y el color azul, que se clasifica como un color frío. Con estos cinco colores podemos realizar todas las tonalidades. Un punto, un consejo y recomendación muy importante es que cuando selecciones tus colorantes vegetales en gel, es que tengan una fácil aplicación. En esta ocasión, este nos ayuda a aplicarlo por gota. Por lo tanto, tenemos una aplicación de color mucho más controlada. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar nuestro colorante en un poco de alguna crema. Crema de mantequilla, crema de queso. Puede ser también con algún merengue. Recuerda que muchas de las recetas ya te las he compartido en mi canal. Lo que necesitamos saber es cuál es la tonalidad aplicada al producto con el que vamos a trabajar. Si queremos obtener la misma tonalidad cuando nuestro betún se haya terminado, lo importante siempre es registrar qué cantidad de color estás aplicando a tu crema. En esta ocasión, aplicaremos dos gotas. Quiero que vean cómo es que con este tipo de colorantes podemos administrarlo mucho más fácil. Con ayuda de una espátula, vamos a comenzar a mezclar con el objetivo de que el color se pueda unir perfectamente con nuestra crema. ¡Suscríbete al canal! Ahora realizaremos un color secundario, utilizando nuestro colorante rojo y nuestro colorante azul. Podemos tomar un poco de nuestro betún y unirlo o bien podemos aplicar el color. En esta ocasión, en una misma cantidad, pero ahora disminuyendo la cantidad de color. Una gota en color azul y una gota en color rojo. Y mezclamos perfectamente con ayuda de nuestra espátula. Obtuvimos como resultado un color morado muy intenso. Si queremos aclarar el color, tomaremos un poco de nuestro color resultante a un poco de nuestra crema de mantequilla blanca o natural y nos vamos a dar cuenta cómo es que el color va bajando la intensidad. Esta técnica se conoce como degradado. Obteniendo nuestro color resultante, de igual manera, tomamos una pequeña porción y aclaramos nuevamente la tonalidad. Y así obtendremos un color morado muy bajo. Conocido también como color lila. Por otro lado, realizaremos nuestros colores secundarios utilizando distintas proporciones de color o distintas cantidades de color. Tomaré un poco de nuestra crema de mantequilla en color azul y la aplicaré por este lado. De igual manera, tomamos un poco de crema de mantequilla en color rojo el 50% y entonces obtendremos un distinto resultado. Recuerda que la mezcla entre rojo y azul nos da como resultado colores violáceos, colores morados. Repetiremos el procedimiento tomando un poco de nuestro color azul y ahora integraremos el color amarillo. Es como obtenemos nuestro color verde. Si queremos un verde mucho más intenso aplicamos un poco más de color azul. Tomaremos ahora una parte de color azul e incorporaremos un poco de nuestro color negro y obtendremos tonalidades de azules mucho más intensas. Repetimos el procedimiento ahora mezclando con un poco de color blanco y obtendremos tonalidades de azules mucho más claras y muy vibrantes. Si mezclamos el color rojo y el color azul obtendremos este resultado y si mezclamos el color azul y el color rojo obtendremos este resultado. Ahora será trabajar con el siguiente color. Tomamos un poco de color rojo como base e incorporamos no el azul sino un poco de amarillo. Recuerda que la familia de los colores rojizos, amarillos, naranjas se clasifican como colores cálidos. Repetimos el procedimiento con cada una de las tonalidades de nuestros colores primarios para obtener entonces 10 colores secundarios. La gama de color ha crecido, ha aumentado y entonces podemos seguir jugando con distintas proporciones para obtener distintas intensidades. En esta ocasión el siguiente paso que te aconsejo es realizar degradado de color si quieres tonalidades mucho más claras. Como en la técnica que te mostré en la mezcla del color azul y el color rojo. Podemos encontrar también la gama de los colores terciarios o colores compuestos que consiste en mezclar colores primarios con secundarios o secundarios con mezclas o tonalidades que se hayan obtenido de mezclar 4 o 5 colores. Recuerda que lo más importante es experimentar. Pero toma nota que es muy importante siempre registrar las cantidades para obtener los mismos resultados de color. Y si estás en una tienda de repostería y no sabes qué colores comprar, los colores primarios y los colores neutros serán los indicados y los ideales para realizar todos los colores que te imagines. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta clase de color. Si alguna vez has experimentado con distintas técnicas y qué resultados has aprendido mezclando colores. Si quieres seguir aprendiendo también te invito a que formes parte de mis diplomados en línea y presenciales como diseñador de pasteles, diseñador de pasteles máster y repostero panadero. Atrévete a vivir esta experiencia y conviértete en un experto en la materia. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y si les gustó este video denle like, suscríbanse, denle a la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video le chequen la notificación. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas recetas y nuevas técnicas en la pastelería y en la repostería para todos ustedes. Adiós. ¡Gracias!